En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, No sólo por ello ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo con ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días hemos estado meditando sobre ese largo discurso que nos cuesta San Juan en su Evangelio y que pronunció Jesús después de la última cena. Antes de salir para el huerto de los olivos, el Señor hace una larga oración dirigida al Padre, pero es evidente que con la intención de que la escuchen los apóstoles, porque la hace en voz alta, estando ellos allí, y además los apóstoles son también parte implicada en la oración, porque está pidiendo por ellos. El final de esta larga oración, de este largo discurso, es una súplica a Dios pidiendo la unidad de los apóstoles, la unidad de los cristianos. Este final es conocido en la teología como el testamento de Jesús. Dicen que es el testamento porque es lo último que dijo antes de salir para el huerto. A partir de ahí sus palabras fueron muy pocas y resumidas, sobre todo en las últimas que pronunció en la cruz, las siete palabras. Pero este es el momento en que él todavía está en pleno uso de sus facultades, no ya en la cruz, que está muy herido o casi desangrado. Por lo tanto, cuando se dirige al Padre en este momento, está diciendo algo, repito, para que lo escuchen los apóstoles, está diciendo algo que considera especialmente importante, y está pidiendo la unidad. Ayer meditábamos sobre una parte de esta oración, escuchábamos a Jesús pedir al Padre que fuéramos uno, pero escuchábamos también decir, pedirle al Padre que nos santificara en la verdad. La unidad solo puede ser hecha en la verdad. No puede haber una unidad en la mentira o en la media verdad. La media verdad es la peor de las mentiras. Por lo tanto, Jesús, que está pidiendo la unidad, está pidiendo la unidad, dice, repite, como el Padre y él, habría que añadirle al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad son uno, unidad en la verdad. Esto es especialmente importante en una época como la nuestra, en la cual se piensa que solo puede haber unidad, a base de que cada uno piense lo que quiera, o de que todos nos amoldemos a lo que manda el mundo. La unidad solo puede ser hecha en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu, en torno a la verdad. Jesucristo es la verdad. Pero hoy continúa pidiendo Jesús al Padre que seamos uno, pero añade una cosa. La unidad, dice Jesús, tendrá un efecto evangelizador. Que sean uno, como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. En otra ocasión, antes de esta etapa final de su vida, Jesús había dicho, había puesto una, ha contado una parábola, Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa, había dicho. Es decir, una iglesia, un reino, una iglesia, sin unidad, en división, no puede prosperar. Se derrumba casa tras casa. Recientemente me contaron de un amigo, de un amigo mío, alemán, que estaba con la idea, daba vueltas a la idea de hacerse católico, y era luterano, es luterano. Pero que al ver el caos que hay en la iglesia católica en Alemania, decidió no moverse de donde estaba. Es lógico. Una iglesia católica que se protestantiza, no puede atraer de ninguna manera a los que ya son protestantes. Oiga, mejor el original que la copia. Si no hay unidad, ¿cómo vamos a evangelizar? Si estamos divididos. Si al final nos comportamos con los que son de nuestra propia familia, peor que con los extraños. ¿Qué testimonio de caridad estamos dando? Es imposible. Me contaban también, ponían un ejemplo, una anécdota interesante. Decían, bueno, en Alemania, no solo en Alemania, pero en Alemania, si va un protestante a recibir la comunión, le dan la comunión sin ningún problema. Pero si va un católico y pide la comunión en la boca, o de rodillas, le tratan mal. Es una realidad. Que no se te ocurra. Y no solo en el tiempo de pandemia. Y decían, ¿y qué ocurrirá si un día llega un protestante al cual le tratan muy bien cuando quiere comulgar? Si un día llega un protestante y pide la comunión en la boca. O pide la comunión de rodillas. Como el protestante, si le tratarán bien. Vivimos en un mundo absurdo. Estamos destrozándonos a nosotros mismos. Así no podemos progresar. Así no podemos continuar. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Son palabras de Jesús. Y está ahí la realidad para confirmar que el Señor tenía razón. Tenemos que estar unidos. Y la unidad solo puede hacerse en torno a la verdad. Si no nos unimos en torno a la verdad, desapareceremos. No digo que si estamos unidos en torno a la verdad, que es Cristo. En torno a su persona, su divinidad y su humanidad. Su enseñanza. No digo que si estamos unidos en torno a Cristo, no vayamos a tener problemas. Incluso posiblemente disminuiremos de número porque el secularismo que nos rodea es feroz. Pero tendremos al menos algo que ofrecer. Coherencia. Coherencia. La coherencia de aquel que prefiere fracasar antes que traicionar al Señor. Y eso siempre atraerá. En cambio, nunca atraerá. No puede atraer. El ejemplo de aquel que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Porque el mundo le obliga o le pide o le exige que cambie de opinión. La coherencia y la fidelidad es lo que atrae. Unidos para evangelizar. Unidos en torno a la verdad. Que así sea.